Consideramos de que es ilógico estar moviendo medios y recursos innecesariamente, porque como ustedes ven aquí, que anormal hay. Ustedes pueden ver las calles vacías, ustedes pueden ver que hay poca gente caminando o transitando. Entonces consideramos de que es un gasto innecesario, de que no cumple con los requisitos. Eso le está saliendo del presupuesto, de tu bolsa, mi bolsa, de todo, todo este salario que tiene que pagarse como hora extra, por así decirlo. De invertirse en educación, en salud, en otras necesidades que la misma población lo requiere, lo necesita, ¿verdad? Pero no, insisto, ¿para qué mover medios y recursos cuando son innecesarios? Que no hay lógica, no le encuentro lógica de que por qué.